Que bendición por estar aquí este domingo y estamos continuando con esta serie que hemos titulado De cierto, de cierto les digo. Y hoy vamos a entrar en una escena donde Jesús va a utilizar una parábola que quizás ustedes han oído, en la cual Él va a utilizar esta parábola para resaltar algo que debe suceder en su vida. Algo que debe suceder para que nosotros podamos tener esa esperanza que tenemos hoy. Y era algo que tenía que suceder a pesar de que las personas en los tiempos de Jesús, en esa escena que vamos a ver hoy, querían coronarlo como rey. ¿Qué ha estado haciendo Jesús en el contexto de esos tres últimos años? Básicamente está al final de su ministerio público. Y lo que Jesús ha estado haciendo es que Él ha estado haciendo muchos prodigios y predicando. Ha estado haciendo muchas señales para resaltar su señorío. Ha estado haciendo muchas cosas sobrenaturales para mostrar su poder, para poder resaltar que Él tiene el poder sobre el pecado. Y ha hecho algo constantemente a lo largo de esos últimos tres años y es que continuamente ha repetido una frase importante para Él. Y es, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi momento o aún no ha llegado mi tiempo. Y básicamente estos tres últimos años en el ministerio de Jesús ha causado que el pueblo de Israel, los judíos, la nación de Israel como nación, estén fastidiados con Él hasta el punto que quieren matarlo. Han decidido matarlo, pero han planeado hacerlo después de la Pascua. Ese es el plan que ellos tienen, pero el plan de Dios es completamente diferente. Y Dios sabía que su hijo Jesús tenía que morir durante la Pascua. ¿Por qué? Porque precisamente durante la Pascua era cuando se sacrificaban esos corderos. Y Jesús venía a ser el cordero de Dios que quitaba, venía a quitar el pecado del mundo. Esos sacrificios de corderos que se hacían, todas las fiestas de la Pascua durante cientos de años que venían celebrando, tenían el objetivo de entrenar y preparar al pueblo de Israel para cuando apareciese el Mesías, para cuando apareciese Jesús pudieran identificarlo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no había sucedido así. Y el punto es que lo quieren matar, pero lo van a matar después de la fiesta judía, precisamente para no causar ningún disturbio, ningún problema durante esa fiesta sagrada para eso. Así que Jesús tiene que hacer algo, tiene que causar que se adelante su muerte y lo logra resucitando a Lázaro. ¿Se acuerdan? Resucita a Lázaro y ese evento causa que la élite judía decida matarlo durante la Pascua. Y es precisamente allí donde estamos llegando a la escena para el día de hoy, porque han pasado más o menos tres años del ministerio de Jesús, ha resucitado a Lázaro y las personas están listas a coronar a Jesús como rey. Si bien se acuerdan, él está entrando en un burrito y están gritando, ¡Osana! ¡Osana! El que viene en el nombre del Señor. Y precisamente allí el apóstol Juan, en su Evangelio, que es donde vamos a centrar esta parábola, él está viendo ciertas cosas, ciertos aspectos, ciertos cambios que están sucediendo en el ministerio público de Jesús a tal punto que él lo registra en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, porque allí es donde se va a desarrollar esta parábola que vamos a tener hoy. Y en el contexto, Juan capítulo 12, vamos allí, va a aparecer en la pantalla, veamos qué está sucediendo para ese momento. Y dice así, Pero los fariseos dijeron entre sí, como pueden ver, así no conseguiremos nada, si tenemos un problema, están diciendo ellos. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo va tras él. Y aquí Juan mismo se encarga, en la manera que él narra esto, de hacer una transición entre esa escena donde los fariseos están diciendo, tenemos un problema, todos están yendo tras él, y ahora hace la transición y dice lo siguiente, Entre los que habían ido a la fiesta para adorar, había algunos griegos, estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y entre ruegos, y quiero que vean esto, estaban rogando, y entre ruegos le dijeron, Señor o Señor Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y nuevamente podemos imaginar una pausa en la escena, donde Jesús está allí básicamente escuchando a Andrés y Felipe traerles esta noticia, está viendo allí a los griegos, y está viendo de pronto en el horizonte aquellos fariseos y judíos que están teniendo este problema de que todos están yendo hacia donde Jesús. Y con eso en mente Jesús dice las siguientes palabras que están allí, dice, Jesús les dijo, ¿a qué? Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él les da, rompe ese silencio, le dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y si ustedes se acuerdan cuando en el capítulo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, vemos que hay unas bodas que conocemos como las bodas de Caná, y allí en esas bodas de Caná, Jesús inicia el cronómetro de tiempo de eventos que deben suceder, un grupo de eventos que van a suceder hasta tres años después cuando va a venir este evento, que va a ser el evento más importante y significativo para la humanidad. Y en esa bodas de Caná, María, la madre de Jesús, viene y le pide un favor a Jesús, que ustedes conocen, viene y le pide a Jesús que por favor ayude a esa parejita que se acaba de casar porque se les ha acabado el vino. Y Jesús, ante esta petición, comienza, hace un paréntesis, abre un paréntesis de tiempo, comienza su cronómetro y dice lo siguiente, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi tiempo. En otras palabras, lo que Jesús quiso decir es que lo que estoy haciendo aquí para ayudar, lo que posiblemente yo pueda hacer aquí para ayudar a esta parejita, no va a tener la importancia, no va a tener el significado, no va a tener lo majestuoso, lo grificante de algo, de un evento que va a suceder tres años después porque mi hora aún no ha llegado. Así que básicamente le dice, mamá, este milagro que estoy haciendo de transformar el agua en vino no es nada, es así de pequeñito en comparación con lo que va a suceder cuando llegue mi hora. Y con ese contexto entonces ahora el apóstol Juan nos lleva al capítulo 12, increíble que Juan nos da el capítulo 2 y el capítulo 12 como, uno abre el paréntesis y el otro cierra el paréntesis porque allí precisamente él es el que registra de que Jesús ha dicho que ha llegado a su hora. Y lo que hace Juan es que está grabando, está escribiendo, documentando en la Biblia los eventos, las diferentes circunstancias y cosas que cambiaron porque son bien importantes para nosotros entender qué está pasando y por qué entonces Jesús decide escribir la parábola que escribió en este contexto. Hay tres cosas que Juan observó. Lo primero que él observó fue una disminución en el interés de la nación de Israel hacia Jesús y un aumento de interés del resto del mundo hacia Jesús hasta el punto que los fariseos mismos dicen todos se están yendo con él. Entonces viene y Juan lo escribe. Pero una segunda cosa que observa Juan es que se estaba perdiendo también, había un cambio racial. Él estaba observando un cambio racial de los judíos hacia los gentiles. Algo que era evidencia por lo que acababa de escribir Juan allí cuando mencionó que había unos griegos y los griegos no era algo nuevo, no era algo que era la primera vez que se aparecía un griego o gentil en esos momentos. Es más, los griegos y los gentiles tenían acceso al atrio de los gentiles en el templo y durante estas festividades siempre venían a compartir con ellos. Lo diferente, lo que radicalmente cambió esto fue que los griegos ya no quisieron ir a través de un intermediario, ya no quisieron ir a través de los judíos, sino directamente estaban presionando que querían ver a Jesús. Y cuando esto sucede, Jesús recibe como el pie de página, Jesús recibe como la señal de que al venir esos gentiles directamente ahí, su tiempo había llegado. Hay una tercera cosa que Juan lamentablemente observa en este proceso de observar que la hora de Jesús había llegado. Y era que estas personas habían cambiado su posición de vista. Estarían en esa mañana diciendo, y no, ¡Hosanna! ¡Ahí viene el rey de Israel! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene! Y una semana después estarían diciendo, ¡Crucifíquenlo! En un día le estarían queriendo dar un trono y en el otro querían darle en la cabeza con un cetro. En un día estarían ellos tratando de ponerle una túnica real y le pondrían después un manto escarlata sucio. En un día quisieran ellos estar allí, digamos, hablando del bien, pero el otro día lo estábamos escupiendo con los mismos labios con que estaban hablando. En un día quisieran tocarlo porque solamente tocarlo emanaba hacia ellos sanidad. En otro día querían darle bofetadas. Y así que literalmente vemos que Juan registra esa transición, ese cambio que sucedió en la hora. Tres cosas. Un cambio de interés, un cambio racial y un cambio de posición. Y simplemente mientras que preparaba esto, se me vino. ¿No les parece a ustedes que esto similarmente está pasando en nuestra generación? Donde estamos viendo todos estos cambios de intereses. Ya no hay un interés hacia Dios, ya no hay un interés hacia Jesús por medio de nosotros, de la misma iglesia o inclusive del mundo. No hay un interés hacia Dios. O muchas veces vemos esa crisis racial que estamos viendo que hoy están demandándose las personas por cualquier crisis racial, por cualquier discriminación. Tenemos que cuidar lo que hablamos y cómo lo hablamos y de qué género o qué identidad estamos hablando porque hay una crisis de identidad y una crisis racial. Pero también las personas se están manteniendo en su posición. Ya no es la posición de lo que dice la Biblia. Ya los mismos teólogos tienen su propia posición y no la posición de Dios sino que lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y nosotros muchas veces pensamos y mantenemos nuestra posición, nuestra posición con respecto al aborto, nuestra posición con respecto al divorcio, nuestra posición con respecto al género. Y básicamente estamos experimentando estos mismos cambios de interés, estos mismos cambios raciales y estos mismos cambios de posición. Y simplemente se me ocurre, será que la hora de regreso de Jesús está a la vuelta de la esquina. Amén. Fíjense bien, la pregunta sería, ¿por qué era tan importante que Jesús no evitara esta hora? Que no dijera, no, 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 no voy a pasar esta hora. Pues Juan mismo y todo el capítulo 12 de Juan, ustedes lo pueden leer después, es maravilloso porque está redactado todo esto, en Juan 12, 27 al 28, Juan nos dice lo siguiente, ahora mi alma está muy entristecida y me encanta escuchar de que Jesús se podía entristecer porque Él pasa y padeció las mismas emociones de nosotros y nos entiende. Por eso es un sacerdote supremo que nos puede entender cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos afligidos. Y Él dice, ¿acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la qué? La razón, es la razón por la que vine, Padre, glorifica tu nombre. Esa hora es la razón principal por la cual Dios había mandado a su Hijo Jesús a la tierra. Y era la hora en que Jesús iba a ser glorificado y Él iba con su sacrificio glorificar al Padre porque Él y el Padre son uno. Ahora quiero que consideren lo siguiente, Jesús hizo muchos milagros, muchas señales y muchos prodigios. Él pudo calmar una tormenta, pudo calmar el mar, caminó sobre el agua, pudo Él literalmente sanar a leprosos, Él pudo darle vista a aquellos que estaban ciegos, destapó los oídos de aquellos que estaban sordos hizo una cantidad de señales y milagros. Pero nada de esto, escuchen bien, nada de esto hubiese sido suficiente para salvarnos del pecado y la muerte si Jesús no experimenta la hora para la cual Él había sido enviado a la tierra. Esa hora era lo más importante. Todo lo que había sucedido antes de esa hora simplemente era para prepararnos para poder reconocer la necesidad de esa hora. Para poder saber de que Jesús tenía todo el poder y la autoridad para hacer lo que iba a hacer durante esa hora específicamente. La pregunta sería ¿qué era lo central de esa hora que es importante para Jesús y para nosotros? Pues precisamente vamos a compartir tres cosas que debían suceder durante esa hora. Tres cosas que tenían que pasar y van a aparecer en la pantalla y la primera de ellas era que tenían que pasar de ver a seguir. Tenía que pasar de ver a seguir. Juan 12 del 20 del 21 y el versículo se dicen así. Entre los que habían ido a la fiesta para adorar habían algunos griegos estos se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y entre ruego le dijeron Señor quisiéramos ¿qué? Quisiéramos ver a Jesús y Jesús les va a mostrar en el transcurso de lo que Juan redacta de que ver no es suficiente dígale a la persona que está al lado ver no es suficiente dígale a la otra ver no es suficiente y en el versículo en el versículo 26 ahí mismo se nos dice si alguno me sirve sígame sígame donde yo esté allí también estará mi servidor si alguno me sirve mi padre mi padre lo honrará muchas son las personas que tienen curiosidad de ver a Jesús de ver sus milagros de verse sanadas de ver todas las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer quieren verlas pero Jesús les va a demostrar a esas personas y a nosotros que ver no es suficiente que hay algo más que hay una brecha entre el ver y el seguir y el mismo nos va a identificar cómo podemos nosotros cruzar esa brecha como utilizando la parábola que tenemos para el día de hoy que está allí a continuación en Juan 12 24 y que dice así y es el nombre de nuestra serie de cierto de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y que y muere se queda solo pero si muere lleva mucho lleva mucho fruto ha llegado la hora en que el hijo de Dios va a ser glorificado pero no va a ser glorificado por una triunfante conquista militar no va a ser a través de una triunfante conquista militar sino una terminante muerte sustitutiva que Jesús mismo va a cruzar en esta parábola Jesús quiere cambiarle la manera de ver a su audiencia a los que estaban allá en ese tiempo pero también quizás a muchos de los que están aquí Jesús quiere cambiarnos la manera de ver de ver esto no como un deseo como una un afán de conquista militar sino como una analogía como una analogía de muerte no como ese afán que tenían ellos recuerden en el contexto que Juan está diciendo que antes de comenzar estos versículos están diciéndole Osana bendito el que viene en el nombre del Señor tenían un afán de conquista militar que Jesús se montara en un caballo blanco y los llevara a la batalla para derrocar al imperio romano en esos momentos Jesús les va a cambiar la manera de ver con una analogía una analogía de muerte de una semilla de trigo que ha de morir cuando cuando un grano de trigo es sembrado en la tierra lo que sucede con ese grano la semilla es que la cáscara que protege la semilla se va deshaciendo se va pudriendo y lo que sale es la vida de la semilla y florece la vida de esa semilla de ese trigo de forma similar escuchen bien esto es maravilloso Jesús es la semilla de gracia que Dios sembró en la tierra en este mundo que debía morir tenía que morir para poder dar fruto espiritual fruto de vida eterna así que Jesús está utilizando la analogía de una semilla para que que ha sido sepultada para ilustrar su muerte su sepultura y su resurrección la cual daría fruto fruto de perdón fruto de reconciliación fruto de justicia fruto de libertad fruto no de condenación si la persona recibía eso lo que Jesús está comunicando con todo eso es maravilloso y es lo siguiente si yo no muero me quedo solo si yo no muero me quedo solo como aquel grano que queda allí en el granero que se cae debajo de alguna tabla y queda allí olvidado el resto de tu vida y que jamás he sembrado si ese grano no se siembra ahí queda solo y dice Jesús si yo no muero quedo solo si yo no muero no puede haber fruto no puede haber vida eterna no puede haber un reino terrenal no puede haber un cielo donde esté lleno de seres humanos porque me quedé solo por lo tanto no tendríamos nosotros acceso directo al Padre y el Padre estaría con ángeles y otras criaturas que ha creado pero estaría solo de seres humanos así que la pregunta es como pasamos de ver a seguir como cruzamos esa brecha que estamos viendo de que ver no es suficiente y debemos seguir como cruzamos esa brecha entre el ver y el seguir y la respuesta es de la misma manera en que Jesús la cruzó muriendo y dice Juan nos sigue contando Juan 12 25 dice así y aparece allí en la pantalla el que ama su vida la perderá pero el que la que el que la aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna Jesús nos invita nos llama a morir a morir a sí mismos y a vivir para Cristo y a vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros esa es la invitación que nos hace pero si usted aborrece su vida el propósito la manera de llegar allá la manera en que se logra esto es que si usted aborrece su vida se aborrece el pecado en su vida se aborrece la inmoralidad en su vida se aborrece las frustraciones y las aflicciones que tiene en su vida se aborrece su vida vacía y sin propósito se aborrece todo lo que tiene y hace un intercambio de vida aborrece su vida y recibe la vida de Jesucristo Él dice que tú y yo vamos a gozarnos de vida eterna amén pero si nosotros nos abrazamos de esa vida si mantenemos esa vida aferrada si preferimos los placeres temporales si no estamos dispuestos a rendirnos ante Dios y entregar nuestra vida pues vamos a pasar una vida eterna separada de Dios y fíjense bien como es que pasamos del ver al seguir muriendo a nosotros mismos aborreciendo nuestras vidas y Jesús promete lo siguiente que donde nosotros estemos en el cielo o la tierra Él va a estar con nosotros y que el Padre nos va a honrar encima de eso nos da un tremendo obsequio la pregunta sería y quizás de pronto muchos de los que están aquí o muchos de los que nos están viendo a través del internet ya son seguidores de Jesús aquí estamos hablando de las personas que todavía están viendo a Jesús sin pasar a ser seguidores pero pausemos unos segundos y hablemos de los seguidores como seguidores de Cristo como yo debo vivir mi vida diaria que es lo que Dios espera de un seguidor de Cristo pues Lucas 9 23 nos dice la respuesta y está allí en la pantalla y está Jesús hablando y dice lo siguiente entonces Jesús dijo a la multitud si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor ahí estamos nosotros tiene es decir no es una cosa opcional si quieres si de pronto si te levantas de pronto con buen humor si pones el pie derecho si pones el pie izquierdo no no tiene sencillo la palabra del Señor es sencilla tiene que abandonar lo mismo que aborrecer abandonar es algo que hay que soltar abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz cada día y seguirme y muchas esposas piensan que eso de tomar su cruz es el esposo tiene el esposo por más que sea no es la cruz y la esposa no es la cruz y la suegra mucho tampoco de pronto los suegros bueno los suegros todos son buenos el punto es el punto es que eso no significa tomar cuando uno toma la cruz cuando Jesús tomó la cruz no solamente la cargó literalmente sino fue crucificada en la cruz tomar la cruz significa morir y en este caso significa morir a sí mismo así que para los seguidores de Jesús si somos seguidores de Jesús esto significa que la iglesia local significa que tu barrio tu comunidad tu sitio de trabajo el lugar donde estés o donde vayas se convierte en una oportunidad de tomar tu cruz diariamente y servirse los unos a los otros por amor por amor sin resaltar los errores de las otras personas sin resaltar las fallas de las otras personas sin quejarnos cuando otros no llenan nuestras expectativas porque subimos las expectativas que nosotros no pudimos ni cumplir pero queremos que las otras personas no fallen en esas expectativas y eso no es tomar la cruz tomar la cruz es cuando yo decido yo decido morir a sí mismo así que pasar de ver a seguir a Jesús es simple es simplemente lo siguiente es vivir una vida con el compromiso de tomar mi cruz todos los días no es vivir la vida sin compromiso es la vida con compromiso y que compromiso de tomar mi cruz todos los días sirviendo así que lo primero que debía suceder en esa parábola era que teníamos que pasar de ver a seguir pero hay una segunda cosa que debemos hacer en el contenido de esa parábola para cruzar esa brecha y está allí en la pantalla debemos pasar de confiar a convertirse de confiar a convertirse fíjense bien que Jesús sabiendo que ya la hora había llegado él lanza su última invitación a la nación de Israel para que cambien su mente para que se arrepientan para que crean en él y después de esto Jesús va a desaparecer de la escena va a dejar públicamente de aparecer en su ministerio público se va a dedicar solamente a los discípulos a los apóstoles y les dice lo siguiente en Juan 12 al 35 al 36 mi luz brillará para ustedes solo un poco más de un poco más de tiempo caminen en la luz mientras puedan para que la oscuridad no los tome por sorpresa porque los que andan en la oscuridad no pueden ver donde van pongan su que pongan su confianza ahí está la parte de confianza en la luz mientras aún haya tiempo el énfasis es ojo con el reloj el tiempo entonces se convertirán si ustedes ponen su confianza entonces se convertirán en hijos de luz después de decir esas cosas Jesús salió y desapareció de la vista de ellos y ahí desaparece del ministerio público se dedica solamente a estar con sus discípulos y apóstoles y todo lo demás que hizo durante esas últimas horas que pasó con ellos así que Jesús quiere recordarnos que el tiempo para pasar de ver a seguir tarde que temprano se va a acabar tarde que temprano no va a estar disponible porque tarde que temprano todo llega a su final como los partidos final final se acabó penalti no penalti gol o no gol se acaba el partido y Jesús está diciendo tarde que temprano se va a acabar el tiempo caminar durante el día nos permite a nosotros caminar un poco más fácil porque tenemos la luz para caminar y ver el camino pero cuando llega la noche si no hay luz que difícil se hace caminar por eso Jesús dijo yo soy la luz de este mundo la luz para poder ver espiritualmente para poder ver nuestros pecados y para poder ver el terrible el terrible destino que le espera la persona que decide rechazar a Jesús rechazar la luz y no aceptar la hora para la cual había venido Jesús fíjense bien que así como el sol sale durante la mañana y al final del día se guarda lo que está diciendo aquí Jesús es que va a llegar un momento cuando el sol de justicia la luz de este mundo no va a ser más ofrecida y vendrá el juicio lo mismo le pasó en los tiempos de Noé cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque venía el juicio del diluvio Noé empezó a construir el arca y pasaron muchísimos años en la construcción Dios dando espacio para que esas personas de esa generación se arrepintieran y decidieran entrar pero llegó un momento donde Dios sentado en su trono celestial miró su reloj dijo es tiempo de cerrar la puerta y él mismo vino y cerró la puerta del arca de Noé y inmediatamente vino el juicio y aquí Jesús está diciendo ojo voy a estar un poco más de tiempo para darles a ustedes oportunidad de arrepentirse de cambiar su mente así que primero hay que pasar de ver a seguir y hay que pasar de confiar a convertirse en hijos de luz y lo tercero y último que tiene que suceder en esta parábola es que el mal es destronado y aparece allí en la pantalla el mal es destronado la gente es atraída hallamos a Juan 12 del 31 al 32 que dice así ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás quien gobierna este mundo será que será expulsado y cuando yo sea levantado de la tierra cuando resucite atraeré a todos hacia mí ya sean judíos o gentiles ya sean afroamericanos de cualquier nacionalidad no importa su género su identidad dice van a ser todos atraídos voy a llamar voy a hacer que atractivo cuando algo es atractivo usted se siente inclinado a ir en esa dirección y quiero que se den cuenta lo siguiente que cuando llega la hora de Jesús llega el tiempo de destronar a Satanás cuando llega la hora de Jesús también llega el tiempo de destronar a Satanás que significa eso que el pecado el pecado es despojado de su poder para controlarnos el pecado es despojado de su poder para controlarnos en otras palabras si usted es un cristiano si usted es un seguidor de Cristo si usted es una persona que aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador aunque aún tenga la capacidad de pecar no está obligado a hacerlo no está dominado más por Satanás a pecar y si usted peca es porque usted decidió pecar por cualquier razón que usted haya escogido así que eso es lo que dice Dios quiere que usted simplemente confíe y se convierta y que se dé cuenta de que Satanás el poder de Satanás sobre su vida ha sido destronado pero también dice que la hora de Jesús no viene como un juicio escuchen bien la hora de Jesús no viene como un juicio sino como una luz de esperanza ese es el último pasaje que vamos a leer en Juan 12 del 46 al 48 dice así yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad a fin de que todos todos los que pongan su confianza en mí no está limitando todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad hermanos esto es las buenas nuevas esto es el evangelio esto es una buena noticia le está diciendo todos los que confíen en mí no van a quedar más en oscuridad no voy y aquí le da esta seguridad no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlos si no lo entendieron la primera vez la segunda vez le está diciendo no vengo a juzgarlos entiendan no vengo a juzgarlos pero da la advertencia pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio o ahí el día del juicio no por él sino por la verdad que yo he hablado Jesús está animando a esa comunidad a esa audiencia y a nosotros que asegurándonos que el propósito de él no es venir a juzgarnos no es condenarnos y él hace una analogía con la luz para que podamos entender el propósito de la luz escuchenme el propósito de la luz no es proyectar sombras el propósito de una luz no es proyectar sombras es alumbrar es cuando la luz encuentra un objeto sólido que se produce una sombra vemos aquí la sombra de mi hermano sobre la parte de atrás porque la luz él como objeto simplemente no deja que la luz llegue allí y fíjense lo siguiente si yo por ejemplo tengo una linterna y prendo una linterna y tengo una vela una vela que tiene llama imagínense porque tiene esa parte una llama una vela yo le pongo una linterna la pongo contra la pared pues inmediatamente debido a la linterna la luz va a llegar aquí va a tropezar con lo que es el vástago de la vela y va a proyectar una sombra pero a pesar de que la vela está prendida la luz que pase de la linterna por la llama no produce sombra porque la luz no puede producir sombra estamos fíjense bien de forma similar cuando la luz de Dios cuando Jesús que es nuestra luz que es la luz de este mundo él viene a alumbrar tu vida con esperanza no viene a juzgar tu vida porque la luz no vino a juzgar tu vida sino a alumbrar tu vida y va a alumbrar mientras que tú le permitas alumbrar el juicio sale cuando esa luz divina cuando esa luz de Jesús encuentra un corazón endurecido cuando encuentra un corazón lleno de pecado cuando encuentra un corazón que no se arrepiente cuando encuentra un corazón que está lleno de egocentrismo y egoísmo allí ese corazón tiene la capacidad de bloquear la palabra de Dios la verdad de la palabra de Dios y se produce una sombra de juicio en tu vida pero quien la produce es tu corazón donde refleja donde no permite pasar la luz por eso Jesús les dice al finalizar de este versículo les dice en el final en el juicio final yo no los voy a juzgar los va a juzgar la palabra que yo ya hablé imagínense que ya va a ser una sala así grandísima un auditorio grandísimo donde están todas las personas que nunca aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador va a estar tan iluminado ese salón va a haber tanta luz que no va a haber ni un solo rincón en la persona ni externamente de oscuridad y la persona va a poder ver su corazón va a poder ver su pecado va a poder ver su vida va a poder ver a Jesús la verdad ambulante de Dios va a poder ver la palabra y él mismo va a saber que está condenado porque no intercambió lo que tenía por la vida eterna del que está enfrente del que es Jesús amén aquí salimos con dos tipos de personas hoy están los seguidores y aquellos que están viendo a lo mejor tú allá en la televisión estás viendo que eres un seguidor o a lo mejor estás viendo estás explorando quién es Jesús si eres un seguidor te animo a lo siguiente que tomes tu cruz que significa eso que diariamente es tomar tu cruz y a veces nos toca sacrificar celular o la televisión o las cosas que estamos haciendo yo no sé hay algo que te está robando a ti la oportunidad de salir a servir tu comunidad de salir a servir tu prójimo de servir a alguien dentro del colegio donde trabajas en servir a alguien donde él trabaja donde tú de hacerle una visita a una persona que ha estado enferma de preocuparte de escribir en un chat en un whatsapp cómo estás amigo cómo estás amiga nos has hecho falta no te he visto estoy quitándome la cruz de la pereza y estoy dejando que salga el amor del Señor algo así es fácil si ustedes se dan cuenta que el Señor no la pone complicada nosotros los seres humanos complicamos las cosas de Dios así de sencillo y no es la cantidad que hagamos es la calidad de lo que hagamos poquito pero en buena calidad pero a lo mejor tú estás aquí y estás hasta ahora explorando ver a Jesús y está bien así comenzamos todos empezamos a ver y empezamos a ver y qué están haciendo los demás pero lo que más vamos a ver es cómo viven los demás que ya están siguiendo y a lo mejor estás viendo cómo actúa la iglesia y una cosa que nos comprometemos hoy como iglesia es que los que nos están viendo seguir a Jesús vamos a sentirnos orgullosos que lo que están viendo es Jesús y no es nuestro egocentismo sino es nuestro amor por ellos así que si tú nos estás viendo por primera vez si estás viendo a Jesús por primera vez te animo a lo siguiente hay una oración que yo te puedo ayudar a hacer ya sea que estés sentado en tu sala o estés sentado aquí es una oración que te va a llevar de ver a seguir quiero que inclinen sus rostros cierren sus ojos y en tu casa o ya sea aquí si hay alguna persona que necesita tomar ese paso de ver a seguir simplemente levante su mano yo quiero orar por ti hay alguna persona aquí en este auditorio que necesita pasar de ver a seguir y que significa eso pasar de simplemente ver a Jesús a seguir a Jesús aceptarlo como Señor y Salvador si hay alguien en televisión que nos está mirando pues yo voy a hacer la siguiente oración sea donde estés ya sea aquí que quizás no tengas que levantar la mano pero si estás haciéndolo en tu hogar te animo a que hagas esta oración Señor Jesús quiero más que verte quiero seguirte me arrepiento de mis pecados te recibo como mi Señor y Salvador y a partir de hoy quiero seguirte tomando mi cruz para darte mucha gloria oro eso en el nombre de tu Jesús amén y amén iglesia los amo que tengan un buen domingo ¡Gracias! Gracias.